En este mundo encontrarás, grandes historias de verdad, compartiremos, disfrutaremos, y aprenderemos del poder de Dios, juntos tú y yo, en Nazareno Kids. ¡Hola niños! Bueno, estamos preparados para el episodio de hoy, ¿cierto? Sí, Ani. Hace ocho días les dijimos a todos ustedes que el día de hoy íbamos a ser de arqueólogas, porque vamos a descubrir a través de la historia quiénes eran los antepasados de Jesús, de dónde viene Jesús. Pero para eso niños necesitamos, Ani, que todos los niños estén preparados y activos y muy concentrados, y por eso vamos a ir a la alabanza. ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy disfrutamos a Cristo, pues solo él nos libera, entre fuimos perdonados, y a la alabanza. ¡Vamos! 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 Nos adota como sus hijos, rey de gloria, rey de gloria, es un coqueta, nuestros casmicias, es indorosa, es su belleza, el rey de gloria, el rey de maoristad. Solo por gracia Dios, me diste tu perdón, moriste en esta cruz, buscaste allí tu amor, tomaste mi lugar, ahora estoy libre en ti. Solo por gracia Dios, me diste tu perdón, moriste en esta cruz. Digno de la gloria es el rey Como es el cordero que pudo vencer Digno de la gloria es el rey Como es el cordero que pudo vencer Digno de la gloria es el rey Digno, digno, digno Solo por gracia de Dios Teniste tu perdón Moriste en esa cruz Mostraste allí tu amor Tomaste mi lugar Y ahora soy libre en ti Voy a te dar la gloria es el rey Y ahora soy libre en ti Bueno, aquí tenemos un pergamino Que algo vamos a descubrir Se usaban en los tiempos antiguos Niños para enviar mensajes Mira, mira, ¿qué? Hay algo, ¿qué hay? Uno de los nombres que mencionamos hace ocho días En Mateo Mateo 1 Aquí nos está hablando de Abraham ¿De Abraham? Sí De Abraham De Abraham A ver, ¿qué nos dice esto por acá? Miremos Hay como un caminito por acá Sí, habla de una promesa que Dios le dio a Abraham Que era un poco loca ¿Cierto? Porque él era muy Muy Mayor Era mayor Sí, Annie Imagínate Qué valera Imagínate, Annie Imagínense, niños Annie Que Dios le dio una promesa a Abraham Cuando tenía muchos años Ya estaba viejito Y Sara también Que era su esposa De darle un hijo Y le había prometido una gran descendencia Como las estrellas Pero Estaban muy adultos Y no había un hijito Y Dios les prometió Y ellos esperaron Esperaron Y esperaron Y Abraham Se quiso adelantar Se quiso adelantar Y tuvo un hijo Con otra señora Ay no En ese tiempo era permitido Tener otra esposa O con su criada Tener Sí, otros hijitos Entonces dijo No, pues con Sara Ya no Entonces vamos a hacer Con la otra Y tuvo otro hijo Que se llamó Ismael Ay no Sin embargo Sin embargo Dios le dio la promesa De Isaac Y Sara Su esposa Si tuvo Isaac Pero él quiso hacer las cosas A su manera Ay se adelantó Se adelantó Un poquito Se adelantó un poquito Porque es que no era fácil Creer en esa promesa De que iba a ser padre Y él Bastante adulto Ya no podían Sí, la falla ahí Fue que Se adelantó Bueno Ahí descubrimos un poco Acerca de Abraham Miremos a ver Que hay más en este lugar Por acá hay unos cofres Y unas cosas Unos cofres ¿Qué será que nos quieren decir Por acá? Algo Algo Dios Nos quiere decir Con todo esto Ani Unos cofres A ver Aquí hay algo 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 Busca bien Busca bien Es que Ángel Hacete bien Dice Dice David ¿David? Sí Claro En Mateo También nombra También nos hablaban De David Dice Abraham y David ¿Cierto? David también es un Descendiente De Jesús O sea Jesús también viene de él Y dice que David Ani Fue El menor De sus hermanos Y no Iba a ser El elegido Para ser rey David fue un gran rey De Israel Porque era el menor Y cuidaba las ovejas Sí Cuando el profeta Samuel Fue a ver a quien Un día como rey No pensó en David Porque él estaba por allá atrás Cuidando las ovejas Y no era como bien visto Era el menos opcionado Para ser el rey Era el menos opcionado Pero Dios vio su corazón Y también tuvo algunas fallas Cuando fue rey Desobedeció a Dios En algunas cosas Pero amaba a Dios Y también tuvo familia Bueno aquí vemos Que no era perfecto Tampoco como Abraham No Y que no venía así Pues de la realeza Se convirtió en rey Por una promesa de Dios Se convirtió en rey Pero venía De cuidar ovejas De cuidar ovejitas Sí Y de pelear con osos Y con leones Yo creo que él mantenía Así como desarregladito También Ay Como la ropa Bueno Niños A ver Hemos descubierto De los antepasados De Jesús Abraham Abraham A David A David Pero Abraham Que no esperó La promesa de Dios Y se adelantó Se adelantó un poco Se adelantó un poco Entre muchas otras cosas Errores Y de David Que Pues no era como El más opcionado Para ser rey Pero Dios tenía su promesa Para él Y dio el corazón de él Y venía de cuidar ovejas Sí Y luego se convirtió en rey Bueno Miremos Miremos El día de hoy Somos arqueólogas Que hay por acá Porque las arqueólogas Pues miran El historial Familiar De todo Lo que aprendimos Con el arqueólogo Nuestra amiga ¿Qué es el día de hoy? Ahí solo está saliendo Como Como un polpito Allí Hay un polpo extraño Sí Cuidado 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 No, no, no Porque es muy antiguo Tienes que tener cuidado Está bien ¿Será que nos dejaron Una señal por aquí? ¿Cuál será? Busca Hay que analizar Muy bien Bueno ¿Qué personaje aquí podemos ver De los antecedentes De Jesús? Lo estoy viendo Lo estoy viendo aquí Sí, sí Aquí está como Unos jeroglíficos Aquí escrito Aquí dice Mira, mira Jacob Jacob Sí Sí, sí, sí Jacob también Jacob Sí, yo me acuerdo Yo me acuerdo Ani Jacob Era hermano de Esaú Eran mellizos Eran mellizos Niños Y resulta que En el tiempo antiguo Siempre se daba como La bendición al primer hijo Al que primero naciera Y cuando nacieron Pues imagínate que Jacob Quiso salir primero Y él le robó La primogenitura A su hermano Esaú Engañando más adelante A su papá Por un plato de lentejas Dice la Biblia Lo engañó Porque él ya estaba Muy de edad Y bueno Hizo todo un engaño Para que le dieran La primogenitura a él Y Jacob tuvo que huir Lejos Irse de su familia Pues porque Le robó como Esa bendición A su hermano Esaú Pero luego Más adelante Hubo una reconciliación En su familia Pero imagínate Engañó a su papá Otro antepasado de Jesús Que no tenía Pues la mejor historia Tuvo errores Tuvo errores Humanos Ok Ya voy entendiendo Voy entendiendo Porque la vez pasada Nuestro arqueólogo Sí Nos estaba diciendo Que lo que nosotros Estábamos suponiendo Que Jesús venía De una super familia De reyes y sacerdotes Tal vez no era cierto Y mira que La historia Dice lo contrario Dice lo contrario Sí Hay algunos errores Que han cometido Porque son humanos Sí Bueno Sigamos investigando Investigando A ver Hay un tronco Bueno Tener mucho cuidado Chicos Porque Porque somos arqueólogos Sí Y eso hay que tener Con cuidado Con Exacto Que podemos ver Por acá De la historia Que nos dice Bueno Estás viendo Esto Como que sientes Huele a algo A una ciudad Sí Cierto Como el olor Te transmite De Como de De animales Donde Donde cuidan así Donde Donde cuidan animales Macas Burros Burros Ovejas Como un pesebre Un pesebre Un pesebre Cierto Un pesebre Esto Niños Esto es un Tronco Del pesebre No 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 Me va a dar algo A mi me va a dar algo Donde Donde nació Jesús Donde nació Jesús Ani Estamos tocando el tronco Un tronco Donde pudo haber Dormido Jesús Sí Entonces Ay Niños ¿Qué? Jesús mismo No venía De unos papás Adinerados Y tampoco Nació en una casa Pues con muchos Lujos Ni con cunita Como cuando Ahorita Llega un bebé Y tiene todo Todo cierto No Ani Mira Jesús decidió Nacer En un lugar Humilde Humilde ¿Sabes qué pasó Con José y María? ¿Qué? Con los papás de Jesús Niños ¿Quieren saber? ¿Qué? Resulta Que hubo un decreto Cuando nació Jesús De que se mandaran A matar Todos los niños Porque ese rey Sabía Que había nacido El Salvador Había un rumor Y él dijo Mándenme a matar Todos estos niños Y José Para proteger Al futuro rey Que iba a ser Jesús El Salvador del mundo Lo tenía que proteger Y tuvo que ir Con su esposa María Y con Jesús A Egipto Huir A Egipto Ani Niños Imagínense Imagínate La travesía De José Y de María Muy Y María embarazada Embarazadita Así Porque allá no había carro Nada O sea Cheguitas Cheguitas Así burritos Le tocó Así Te imaginas A María Así No Es difícil Y luego allí Dios Niños Le dijo A María Y a José Que regresaran Y se instalaran En Nazaret Pero tuvieron Que tener Todo un viaje Y luego Y se desarrolló La vida de Jesús Pero fue muy difícil Y su papá era Carpintero Y él aprendió La carpintería También Entonces Puedes imaginarte Que los papás De Jesús Tampoco venían De un linaje Real O perfectos No Bueno Ya Con esta Gran investigación De arqueólogas Del día de hoy Niños Con la ayuda De ustedes Hemos comprobado Algo Si Hemos comprobado Que la teoría Nuestra De que Jesús Había nacido De una De una Generación Y familia Y antecedentes Importantísima Importantísimos Es Errónea Falsa Hoy como arqueólogas Y arqueólogos Ustedes Nos ayudaron A descubrir Que los antepasados De Jesús Eran Seres humanos Con Errores Pero Hay algo muy curioso Muy muy curioso Niños Muy curioso Que me Pone a mí a pensar Muchísimo ¿Qué es? Y es Porque Jesús No quiso ocultar A su familia No quiso Ocultar Todas esas Esas debilidades Y errores Humanos Que habían cometido Todos sus antepasados Si no Porque Esto es muy fácil Hacerlo ¿Cierto? A veces uno Uno no quisiera Como que se descubrieran Algunas cosas O como que Sí Como que uno Ay no Es que me da pena Que mi mamá Sea así O como que O como que ¿Cierto? Y a Jesús Pues no Jesús quería Y de hecho Quedó en la Biblia Registrado Todo eso Quedó registrado En la Biblia Por algo está Dani Sí Algo Dios Nos quería decir Sobre la importancia De nuestra familia Y de entender Que todos cometemos errores No tenemos familias perfectas Que no tenemos familias perfectas Jesús no la tuvo Y era el salvador del mundo Y era importante Que todos conocieran De donde él venía Y de como él llegó Pero eso tiene una razón ¿Sí? Sí ¿Cuál? Claro Jesús también quería Que nosotros Con nuestras familias Nos sintiéramos Identificados Con él Exacto De que No hay vergüenza No hay pena Son nuestras familias Y son un regalo Para él fueron un regalo Todos sus antepasados Exacto Para nosotros Es un regalo Es un regalo Nuestra familia Es un regalo Me encanta Porque ahorita Vamos a Juntos Hacer nuestro Árbol genealógico Si nosotros les dejamos Una tarea De preguntarles A los papitos Sobre sus antepasados Su papá Sus abuelitos Sus tíos Y toda su familia Que es un regalo de Dios Y vamos con Anita Que ella nos va a enseñar ¿Sí? Sí, sí, sí Me encanta Voy a ir a descubrir Mi familia Y cuántos somos Y de dónde somos Y todo Sí, yo quiero saber Toda mi familia Como Jesús Hola niños Bienvenidos nuevamente Al taller del maestro Como estamos hablando De la genealogía de Jesús Yo quiero mostrarles La importancia De nuestro árbol genealógico Entonces para este episodio Vamos a necesitar Plantilla descargable Marcadores y colores Tijeras Y pegastique Entonces vamos a empezar Coloreando nuestro árbol Con un colorcito verde Vamos a pintar Todas las hojitas Pueden usar varios tonos De verde Yo por ejemplo Estoy usando este tono Verde claro Pero también podemos usar Un verde más oscuro Pueden hacerlo a su gusto Entonces vamos pintando Hojita por hojita Usemos otro tono De verde Ustedes saben que las hojitas De los árboles Tienen muchísimos tonos verdes ¡Suscríbete! 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 Cuando ya tengan su plantilla Pintada así Vamos a hacerlo con la otra hojita La tomamos Y en cada círculo Vamos a dibujar A cada miembro de nuestra familia Empezando por nosotros Nuestros papás Nuestra mamá Nuestros tíos Hermanos Primos Entonces yo voy a empezar Dibujándome a mí Y voy a escribir Mi nombre Ahora vamos a dibujar A mi mamá Mi mamá se llama María Ahora mi papá Se llama Guillermo Y así vamos dibujando A cada uno Voy a dibujar a mi hermana Si tú tienes De pronto vives solamente Con tus abuelos O solamente con tus tíos Pues los dibujas a ellos La idea es dibujar A cada miembro de tu familia Mi hermana se llama Natalia Listo Voy a dibujar a mi abuelita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Listo Entonces Vamos a hacer a mi abuelita Que es la mamá de mi papá Hacemos la bolita No tienen que ser expertos Para dibujar Pueden hacerlo Como hayan aprendido Mi abuelita Tiene el cabello corto Entonces le hago aquí Como circulitos La carita Y vamos a pintarla Entonces Hablándoles un poquito Por ejemplo Mi familia Mi familia de parte de papá Pues son de otra ciudad Son de la costa Y mi familia de parte de mamá Es de esta ciudad Entonces son como dos culturas Allí mezcladas Y eso se puede ver mucho En los árboles genealógicos De las familias Mi abuelita se llama Ana Así como yo Listo Una vez ya tengamos dibujados A todos los miembros De nuestra familia Vamos a recortarlos Con mucho cuidado Si de pronto no sabemos Recortar Le pedimos ayuda A nuestros padres Entonces Una vez ya tengamos recortados Cada uno de los miembros De nuestra familia Vamos a empezar A pegarlos En nuestro árbol genealógico Empezando por nuestros abuelitos En la parte de arriba Entonces tomamos Al papá Y a la mamá De mi papá Y los pegamos En la parte de arriba Hacia un lado Tomamos también A la mamá De mi mamá También la pegamos En la misma línea Donde pegamos A mis otros abuelitos Y debajo De ellos Vamos a colocar A mi papá Y a mi mamá En medio De mi papá Y mi mamá Vamos a ir Yo Y mi hermana Listo Y así es como queda Nuestro árbol genealógico Entonces en la hojita Puedes colocar Tus apellidos Entonces mi árbol genealógico Sería Morales Silva Que es mi familia Niños Recuerden que si realizaron Esta manualidad Del taller del maestro La pueden compartir Con nosotros En nuestras redes sociales Nos pueden etiquetar En Instagram En Facebook Con arroba Nazareno Cali O numeral Nazareno Kids Para que nosotros Podamos ver Lo que hicieron Y muchos niños Puedan ver También sus creaciones Te descubrí Algo Ani Y niños Algo asombroso Con Ana En nuestro árbol genealógico Porque mis papás Me contaron De mis pasados Sí Y adivina Qué descubrí Qué descubriste Ven para acá Ani Que te voy A contar Imagínate Que mis papás Me contaron Que una de mis tías Era como artesana Sí Y cocinaba Cocinaba como Sí Comida Antigua Cocina Antigua Niños Cocina Antigua Ani Cocina Antigua ¿Cómo es la cocina Antigua? Sí Es la misma comida De pronto cocinaba Frígoles Y lentejas Sí Pero eran diferentes Los frígoles Y las lentejas De antes a las de ahora Y también cocinaban Con estas cosas Mira hacían Con arcilla Los artesanos Hacían todo esto Todo esto Mucho tiempo Y también Cocinaban Te voy a mostrarme ¿Eh? Acércate Ya Cocinaban con estas Vasijas De barro Que eran Resistentes A altas temperaturas De fuego Y aquí cocinaban Y los fríjoles Y las lentejas Y todo Ay sí Sí Ah bueno entonces Yo voy a hacer quemas Cuidate aquí ¿Cómo así? ¿Cómo así? Encina Ay Yo pensé que él estaba caliente De verdad Pues obvio no Tú ves aquí que hay fuego Obvio no Ay Ay por Dios Eres mala Mira que Aquí no hay nada Aquí no hay nada Mira, mira No ya no lo quiero tocar Mira que allí no hay nada Cuidado con el bichito Mira Pero si eso descubrí De mis antepasadores Bueno hiciste muy bien tu tarea Esperamos que todos ustedes también hayan hecho muy bien la tarea De preguntar acerca de sus abuelitos, sus tíos, sus antepasados Porque mira Descubrí eso A mí descubrí algo muy chévere Que su familia viene como de artesanos Y les gustaba mucho la cocina Por ejemplo yo también me acuerdo mucho Que mis papás siempre me contaban Que mi abuelita sacó adelante A nueve hijos A puta de arepas ¿Nueve hijos? Sí Sola ¿Sola? Sola ¿Con arepas? Sí Se levantaba a las 3 de la mañana A moler y moler y moler maíz Y moler maíz Y vendía esa Y mi papá Iba con una canastica así A vender puras arepas Así como a las tiendas ¡Guau! Y nos tiene que dar pena contar eso ¿Cierto que no, Ani? No A mí no me da pena Ya no, tampoco me da pena Después de que Jesús Nos contó esa historia A través de la palabra A mí ya no me da pena nada Exacto Y lo más chévere De todo Es que después de toda esta genealogía Hermosa esta genealogía Tanto de Jesús Como la nuestra Al final Jesús pone su nombre Pone su nombre al final De esa genealogía ¿Cierto? ¿De todas las nuestras? De todas ¿Todas? Cuando tú recibes a Jesús En tu corazón Quiere decir Que Jesús pone su nombre En la historia Y cuando Jesús Pone su nombre Al final de la historia ¿Eso quiere decir? ¿Qué? ¿Qué? Todo es restituido Todo 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 queda en el pasado Todo De donde venimos Los errores Los pecados Las situaciones difíciles Quedan atrás Y empieza algo nuevo Empieza algo nuevo ¡Wow! Empieza algo nuevo Así quiso hacerlo Jesús Después de toda su genealogía Llena de fracasos Relaciones rotas Quebradas Y todo Pone su nombre Al final Para restitución Para Una nueva vida Y así también Tenemos que tenerlo nosotros O sea que Jesús Quieren hacer En nosotros En nosotros En nuestra historia En nuestra historia Y quiere poner su nombre En nuestro árbol genial Lógico O sea que nos faltó Jesús en nuestro árbol genial Ahora checo Lo pongo en mi árbol genial Lógico Porque Sí lo vamos a poner Lo vamos a poner ¿Sabes qué me hiciste acordar Ani? Sí De una palabra En la Biblia maravillosa Que habla sobre una bendición Para nuestras familias Para la tuya Ani Para la mía Y para todos los niños Y sus familias ¿Quieres que la leamos? Sí Niños Vamos por nuestras Biblias Porque papito Dios Tiene una palabra de bendición Para nuestras familias Parémonos Para leer la palabra de Dios La palabra de papito Dios Mira Y la palabra está En Primera de Reyes 8 57 Lea aquí Ani Que el Señor Nuestro Dios Este con nosotros Como estuvo Con nuestros antepasados Que nunca nos deje Ni nos abandone Amén Amén Papito Dios Nos dice en su palabra Que el va a estar con nosotros Que así como estuvo Con todos nuestros antepasados Los antepasados de Jesús Así tuvieran errores Abraham Todos Jacob David Nuestras familias Porque también Hay errores en nuestras familias El va a estar con nosotros Así como estuvo con el Va a estar con nosotros Y la bendición de el Está por nuestras generaciones También Esto es como una oración Sí Es como una oración Oremos En base también a esto Bueno Empecemos nuestra oración Con la palabra de Dios Porque eso es otra cosa Que yo he aprendido mucho Que uno puede orar mucho Con lo que ya está En la palabra Claro A veces uno no sabe Cómo orar Y en la palabra ya está Ya Usted solo tiene que repetir Así Sí mira Vamos a orar con esta palabra Mira Por ejemplo así ¿Cómo? Papito Dios Papito Dios Te pedimos Te pedimos Que siempre estés con nosotros Que siempre estés con nosotros Cómo estuviste Cómo estuviste Con nuestros antepasados Con nuestros antepasados Y que nunca Y que nunca Nos abandones Nos abandones Cómo lo dice Cómo lo dice Primera de Reyes Primera de Reyes 8.57 8.57 Papito Dios Papito Dios Gracias por este mensaje Del día de hoy Gracias por este mensaje Del día de hoy Hoy entendí Hoy entendí Que mi familia Que mi familia Es un regalo de Dios Es un regalo de Dios Y que tú viniste Y que tú viniste A poner tu nombre A poner tu nombre En mi árbol genealógico En mi árbol genealógico Para hacer todo nuevo Para hacer todo nuevo Y para dejar en el pasado Los errores Y para dejar en el pasado Los errores Y debilidades que puede tener Mi familia Y debilidades que puede tener Mi familia Amo mi familia Amo mi familia Gracias por cada uno De ellos Gracias por cada uno De ellos Y esperamos que en este Mes de diciembre Y esperamos que en este Mes de diciembre Podamos todos Unidos Podamos todos unidos Celebrar tu nacimiento Celebrar tu nacimiento En nuestros corazones En nuestros corazones Y en mi familia Y en mi familia Amén 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 Yo quiero darle en este momento Un abrazo así a mi mamá Decirle Mami tú eres un regalo de Dios Para mi vida Sí Yo también a mi papá papi Eres el mejor papá del mundo Porque tú también no lo vas Dale Vamos a darles 10 segundos Para que vayas a donde estés Tu mamá Y tu papá O tu hermano O tu abuelito O tu abuelita Y le digas Papi o mami o abuelito Tú eres un regalo de Dios Para mi vida Te amo Te amo Vamos 10 segundos Tienen que ir Niños que amamos con todo nuestro corazón Este ha sido lo que papito Dios nos ha regalado para este episodio Pero en nuestro próximo programa no se pueden perder algo muy especial Que es precisamente el nacimiento de Jesús Jesús que emoción Yo no me lo voy a perder Yo tampoco Bueno entonces los esperamos el próximo episodio niños Chao En este mundo encontrarás Grandes historias de verdad Compartiremos Disfrutaremos Y aprenderemos del poder de Dios Juntos tú y yo En Nazarene Kids Chau Chau Chau